El Amarillo Buenas noches, lunes 22 de marzo y un día más el submarino amarillo llega a sus hogares. Hoy nos llega con la alegría que todos deseábamos, ya que el Cádiz solo pudo conseguir ante el Rayo Vallecano un punto. Hoy nos acompañan dos jugadores del Cádiz Club de Fútbol, dos hombres que todo el mundo estaba deseoso de verlo de nuevo con la elástica amarilla. Ellos son Andrés Fleurkin, buenas noches. ¿Qué tal Antonio? Buenas noches. Gracias Andrés por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí en este plató. Y a la derecha tenemos a Julián de la Cuesta, un hombre que llevaba más de un año ausente de los platóicos, de los terrenos de juego y hoy lo tenemos en el plató. Gracias Julián por estar aquí. De nada, es un placer. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás contento pese al empate de tu actuación? Sí, bastante. Yo creo que son nuevamente 90 minutos, el sentirte nuevamente futbolista. Ayer manifestaba que gracias al trabajo de mis compañeros he podido estar más tranquilo dentro del terreno de juego. Y bueno, yo creo que ya pensando un poquito en lo que va a seguir aún, porque es un partido a vida o muerte donde tenemos que sumar tres puntos vitales para seguir hacia adelante. Y en el otro lado nuestro compañero Ramón Blanco. Ramón no pudo ser, todos apostábamos por un triunfo. No pudo ser. Al final se quedó en un punto. Sí, lo que pasa es que hubo ocasiones para haber conseguido, pero por una razón o por otra el primer tiempo lo hacemos muy bien, tenemos ocasiones, nos podemos casi casi liquidar el partido, nos lo liquidamos y eso siempre le da vida un poquito al rival. Y eso fue lo que pasó, pero ahora lo comentaremos. Y también hay que decir a la enhorabuena a Andrés que también aguantó tela después de mucho tiempo, aparte de Julián, que era un riesgo meter a los dos con tanto tiempo. Pero bueno, yo creo que tanto uno como otro posiblemente casi con toda seguridad fueron de los destacados del partido. Bueno, pues vamos a ver el sumario de hoy con los contenidos. El Cádiz hace méritos suficientes para derrotar Rayo, pero al final se tiene que conformar con un empate. El ambiente en el estadio Carranza y sus alrededores fue muy bonito y no hubo ningún tipo de incidentes. Víctor Espárrago destaca el buen trabajo de sus jugadores, pero reconoce que hubo minutos que el equipo se salió del partido. Para Antonio Muñoz el conjunto mereció y debió sentenciar el encuentro antes del descanso. Pues ya estamos aquí de nuevo en el plató y Andrés, Julián, ¿qué sensaciones sacaron ustedes después de tanto tiempo de no estar en el equipo? ¿Jugar ante un rayo que un equipo que comenzó con aspiraciones de ascenso y que también se ve ahí en esa pelea por mantener la categoría? Bueno, un poco sensaciones encontradas, por un lado el tema personal de haber vuelto a jugar después de mucho tiempo estando alejado de los campos. De haber medio superado una lesión que pintaba más complicada al final de lo que realmente fue, pero que indudablemente fue complicada. Y bueno, por otro lado, el hecho de no haber logrado los tres puntos de ayer nos deja un poco tristes, ¿no? Pero aquí afortunadamente tenemos una final el partido que viene y no hay tiempo para mucha lamentación. ¿Tú te encontraste bien el tiempo? Sí, yo me fui regulando, la verdad, de a poquito, a medida que iban pasando los minutos, me iban soltando un poquito más porque, bueno, indudablemente estaba a falta de ritmo y eso indudablemente se va notando, ¿no? Ya en el segundo tiempo hice un sprint y no me podía recuperar y a los 15 minutos ya prácticamente estaba... Pero que es normal, ¿no? También, ¿no? Sí, es normal, pero hay futbolistas que lo sienten más, futbolistas que lo sienten menos, yo tengo un físico grande y la verdad que me cuesta más que otro coger ritmo, ¿no? Pero bueno, se va a ir por fondo. Pero lo que sí es verdad es que se notó tu entrada en el equipo y te marchaste, la pena fue que te marchaste con 1-0 y se empató. Sí, yo la verdad, pedí el cambio porque pensé que quizás quedándome dentro del campo iba a perjudicar más el equipo de lo que lo podía beneficiar, ¿no? Porque ya estaba totalmente asfixiado. Pero sí es verdad que el segundo tiempo el rayo se tiró mucho más arriba y consciente o inconscientemente nos hizo a nosotros replegarnos un poquito más, ¿no? Y prácticamente se jugó media hora en campo nuestro, ¿no? O ellos tuvieron la fortuna de hacer un gol de pelota parada y después tuvieron muy poca ocasión para convertir. Y ya te digo, pienso que el partido que teníamos que haber liquidado en el primer tiempo, sentenciaba ahí y nos pasó un poco lo que nos viene pasando en los últimos partidos, ¿no? Julián, tú sí jugaste los 90 minutos y además lo hiciste a un gran nivel, igual que Andrés. Se notó tu entrada ahí detrás, muy seguro. Tuviste pelea al final con un David Aganzo que regala todo lo que puede, ¿no? Bueno, yo creo que contento con la vuelta. Yo creo que es gracias al trabajo, a la perseverancia, a la paciencia porque sabía que mi momento tenía que llegar. Es mucho tiempo esperando esta oportunidad y sabía que tenía que estar preparado para tratar de actuar en las mejores condiciones. Como tú bien lo dices, era complicado por la gente que trae el rayo adelante, te ponen a ver Rubén Castro, Pachón, gente experimentada, luego la entrada de Aganzo. Y bueno, contenta por la labor, pero siempre manifestando que gracias a mis compañeros porque sin ellos hubiera sido más complicado. Pero el grupo te respalda, igual que Andrés, pero lo que sí está claro es que vuestra presencia en el equipo se notó. Eso se vio mucho más seguridad tanto en el centro del campo como en la zaga, ¿no? Y eso puede ser muy positivo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tanto Andrés como yo pues estábamos deseando esta oportunidad. Como él bien lo decía antes, mucho tiempo sin jugar. Esos sentimientos encontrados de no poder disfrutar dentro de un turno en el juego, pues ayer tratamos de plasmarlos y bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo. Lastimosamente los 3 puntos no se pudieron conseguir, pero me quedo con lo que ha dicho Andrés. El partido teníamos que haberlo matado en la primera parte y haber estado más tranquilos para soltarlo de una mejor manera. Antonio, una cosita, aparte de que ha aguantado el partido, lo más importante de todo es que la lesión no has notado ningún tipo de molestia ni nada, que eso es fundamental. Gracias a Dios, sin ningún tipo de molestia. Porque cansancio es normal cuando uno lleva todo. Sí, claro, cuando uno se tiene el ritmo de partidos. Lo importante que la rodilla no le haya molestado, que es fundamental. Y Andrés, de molestia nada, ¿no? Cansancio sí. Un poquito sí, pero lo normal le sobrecarga del esfuerzo, ¿no? Pero, indudablemente, uno cuando entrena, no se entrena al 200% como uno juega, ¿no? Así que, nada que no sea normal. Pero, ¿y tú cómo ves esta situación? Eso de vernos si hemos sumado un punto más, estamos por encima del Albacete, estamos cuarto, pero estamos a cinco de la salvación. ¿Cómo ves tú la situación, Andrés? No, la veo, por un lado, la situación está complicada, es una realidad. A medida que pasan los fines de semana y los partidos, el margen de error se va achicando. Pero, yo tengo que ser optimista, porque la verdad que los partidos que, sacando el partido con Cartagena, los partidos anteriores, el partido de ayer, no hay diferencia. Y si tiene que abargar un ganador, tiene que ser el Cádiz. El equipo está trabajando bien, está trabajando muy bien entre semanas, desde el punto de vista anímico, también está muy bien. Así que, son cosas que me dan a mí, a todos los demás jugadores, para ser muy optimista. Pero, ¿ustedes ven que es posible la salvación y no cae de nuevo en ese pozo de la segunda vez? No, no. ¿Lo veis con esas posibilidades? Es que si no lo veríamos, se arraigamos, seguro. O sea, una plantilla, un entrenador, en el momento que no vean posibilidades de que, o no crean ellos, en esas posibilidades se tienen que ir todos. O sea, aquí está claro que los que estén ahí tienen que ir a muerte. Lo que pasa es que, yo siempre digo, ¿no? Que yo prefiero que si el que no esté dispuesto a luchar estos 13 partidos que quedan, o que no esté convencido de que esto va a salir, que se vaya. Yo soy así de... Los que se queden, que vayan a muerte. Luego se puede conseguir o no, que es distinto. Sí, sí, eso no... Porque yo muchas veces me acuerdo, y tú te acuerdas, cuando Valle hablábamos, ¿no? Cuando yo era entrenador de Cádiz, y vamos a Madrid. Y me decía, Ramón, ¿qué vamos a hacer en Madrid? Y le digo, vamos a ganar. Y me decía, no, ¿qué va a ganar? Le digo, ¿cómo voy a pensar yo que no voy a ganar? O sea, luego igual me meten cuatro, pero mi pensamiento y mi idea es ganar. Es que no se queda, oye, si no hay que coger la maleta e irse. Pues vamos, nos vamos a ir por el Carranza a ver cómo estaba el ambiente antes del partido. Muchos niños. Muchos niños, muchos globos y... Por cierto, a José González le dieron una entrada y les tocó entre medio a los niños. Se tuvo que ir porque no los dejaban ni en el partido. Lo que es bueno es que no hubo incidentes. No, muy buen ambiente con la gente de rayos. Sí, igual que allí en Madrid. En Madrid, Andrés sí estuvo allí, Julián, me parece... Sí, también estuvo. También estuvo, así me acuerdo que estuvo. Y la verdad que allí en Vallecas se cortaron de miedo. Nosotros lo comentamos el viernes y no hubo ningún tipo de problema. Una cordialidad entre las dos aficiones tremenda. Lo que pasa es que a veces, a veces yo prefiero que... Yo cuando voy fuera y te aplaudes es malo. Yo soy de los entrenadores que me gustan salir, que te abronquen, que te chillen, que te insulten. Porque eso quiere decir que le has hecho daño al equipo local. Y aquí pasa un poquito que nosotros ahora mismo estamos saliendo muy bien recibidos de todos lados. Y a mí eso no me gusta. En Irú, en Irú, en Irú, no nos van a recibir bien. No, no nos van a recibir bien, pero si perdemos nos van a dar palmaditas. Ahora, como ganemos, pero yo prefiero salir abroncado y que pase lo que sea, me da lo mismo. Hombre, la afición de Irú no se portó mal allí. No, allí había un amigo tuyo. Allí fue lo directivo, algún directivo, ese del bigote. No hable mucho porque después a ver si te van a ver, ya tiene que viajar allí. No, no me preocupo, mucho a mí. No, buen ambiente, había bastante público, porque la verdad es que yo no veía la... Al estar arriba no veía yo la preferencia, que en teoría es que no habrá, y estaba completa. Por los fondos sub y fanos no había muchísima gente. ¿Esperaban ustedes, pensaban que podía, tanto uno como otro, podía la gente...? No, porque al final el partido muy bien. No, muy bien, por eso le digo si ellos pensaban que, o no, tampoco se piensa mucho eso, ¿no? Bueno, sí, yo no pensé que iba a ser tanta gente, la verdad. Pero aquí iba menos, ¿no? En los partidos pasados tampoco hubo... Sí, no, hubo menos gente. Sí, no, hubo menos gente. Sí, tú sigues contra el Hércules. En un equipo que iba ahí arriba tampoco hubo tanta gente, ¿no? Mucho menos. Pero bueno, me sorprendió cuando salí al campo y estaba prácticamente... Está todo lleno. Está todo lleno, la verdad es que se ve ahí... Pero vamos, la afición, yo creo que va a seguir respondiendo. Y a mí lo que no me gustó es que terminó el partido muy pasota. Esto no quiere decir que tiene que terminar, pero al final... No, también un poquito resignada. Un poco resignada, porque claro, todos esperábamos la victoria, pero la verdad el equipo dio todo lo que pudo. Hay que correr, correo, o sea que... Eso no... Julián, ¿cómo te notaste? Después de volver a Carranza, ¿cuánto hacía ya que no pisabas Carranza en un partido oficial? Ahí está ya, ahí tenemos el calentamiento. Por lo menos un año y... Un año largo, un año largo. ¿En el puerto de Santa María? San Fernando. No, yo llegué a jugar contra el Guadalajara en casa que perdimos. Ah, Guadalajara. Perdimos menos dos, menos dos. Antes de pasar por quirófano, nuevamente. Estaba tú entrenando y todo y estaba... La verdad que sufría bastante porque los tornillos se habían soltado, tenía otra vez... Estaba peor que mi coche, ¿eh? Me pasaba de todo. Hay una cosa que sí, hombre, eso demuestra que está bien, ¿no? Se anticipó, ganó por arriba, o sea, la verdad que estuvo muy concentrado. Hombre, él sabe... Le pegó un rodillazo a la costilla a Ganso, que lo dejo para que dijera, no vuelva más por aquí. Eso entra. Ahora, luego cuando veamos el resumen, creo que estemos atentos en la falta. Porque yo creo que el árbitro levanta la mano, Antonio. ¿Levanta la mano? Sí. ¿Por qué va el rayo? ¿Que levanta la mano? Levanta la mano en la falta. ¿Y si levanta la mano en la falta? O sea, es indirecta. Es indirecta. Lo que pasa es que la baja y da el gol. El árbitro era muy malo. Malísimo como todos. Porque hubo dos o tres jugadas que las pitaba a favor del rayo y apuntaba para el otro lado. Ramón, no hablen mucho de los árbitros que en Caribe hay muchos chivatos de ese colectivo. A mí me da igual. Yo cuando son malos digo que son malos. No, yo lo digo siempre. Es que por lo visto dicen, no sé, dicen que puede haber una querella contra mí porque me equivoqué. En vez de decir del Cerro Grande, dije de Cerro Grande. Uy, perdón, del Cerro Grande. Pero vamos, de Cerro es apellido. Hay apellidos. Hay un puñal, hay 15 mil y pico en España. De Cerro. De Cerro. De apellido. O sea, que de Cerro sería uno más. No hay problema. Vámonos a seguir con el calentamiento. No, pero es que estamos hablando del árbitro. Los árbitros son... Pero vamos, que eso ha salido, dice que en Madrid, donde están preparando la querella. Hay dos jugadas. Eso habrá sido lo Amador, García y compañía que se dedican a eso. Como ya no pita porque era muy malo. Diré que tenemos abogados muy buenos nosotros. Sí, uh. Tengo un miedo, estoy temblando por eso. Ahí, 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 ahí. Y al rey un poquito. Antes de la jugada de la falta de André, hay una mano también de Mitchell. Sí, antes de la falta. Se ve claro, claro que la baja con la mano. Sigue la jugada y ahí viene la obstrucción. Porque a Mariano lo que hace es una obstrucción, al contrario. Se le pone por delante, no hace ningún gesto. Aparte, Mariano estaba protestando un poquito porque decía que no se puede quitar. Bueno, él hace un movimiento un poquito para taparlo, está claro. Pero bueno, el delantero también va a buscar el cuerpo Mariano para provocar la falta, ¿no? Pero ahora lo veremos. Pero si es obstrucción e indirecto, ¿no? Si es obstrucción e indirecto. Y si estaba la mano levantada, él no debió de subir al marcador. Pero bueno, ahora ya... No, eso no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo, ya. Esto no es que te quiten una tarjeta. La barrera... Pero tú estabas, Julián, detrás de la barrera, ¿no? No. Yo estaba con mi marca. Estaba con tu marca, pero soy yo. La barrera está John Erize. La barrera está Abraham. Sí, sí. Y está Víctor Romanova, los tres. Sí. Los tres centrales. Pero se ve la imagen, yo no lo he visto, lo vi anoche en Canacu. Salta, salta, salta. Pero le echa la cabeza para el lado. Pero pasa por encima de Abraham. Pero que John Arsalta debe de meter la cabeza. No, porque choca con Abraham. No, si salta no choca, ¿no? Sí, si Abraham lo tiene, date vuelta que... Nada que choque, pero que vaya al balón, ya que ha saltado. No creo que le diera. Yo creo que Abraham, si salta a Abraham, le hubiese dado a Abraham también. Pero bueno, son cosas que si no salta igual te pasa por abajo. Es que esto tenía que entrar y entró y no hay que darle mayor importancia. Pero... Pero una pena porque el rayo, vamos, hubo un minuto que sí estuvo bien. Tiene sobre todo aquella, lo veremos en la salida del segundo tiempo. El rayo te comenté y ellos lo sabían también. El rayo tiene buenos futbolistas. Tiene buenos futbolistas. Una cosa es que esté mal un equipo y otra cosa que tú no respete a uno. El viernes lo comentaba yo. El viernes lo terminó. El viernes le digo, digo, vale que no está en su mejor momento. Pero que un buen equipo, una buena plantilla. El primer año, yo. Nichela Juan Primera de Cedro, Movilla, Juan Primera de Cedro. Un equipo hecho para pelear. Alcanso, todo. Juan Primera de Cedro. Para pelear por el ascenso. Rubén Castro, todo. O sea, es un equipo que puede estar mal. Pero que en cualquier momento te puede ser un lío si tú no estás concentrado y estás atento. Pues, Ramón, nos vamos a ir con las alineaciones que presentaron los equipos ayer en Carranza. Por el Cádiz jugaron Casillas y Fuentes de la Cuesta, Dani Fragos y Raúl López en línea de cuatro. Como pivotes jugaron Fleur Guillón Eriksen, la derecha Enrique, la izquierda López Silva. De media punta Abraham y arriba Toel. Víctor Esparra con el entrenador. Y en el banquillo estuvieron Eslama, Cristian, Diego Tristán, Osbeche, Jonathan Rami, Ormazaba y Álvaro Silva. Y por el rayo Vallecano, Samón. Dani en la portería, Salva, Pelegrín, Tena y Albácar. Movilla, Yuma, doble pivote. Banda derecha, Fiti. Banda izquierda, Rubén Castro. Milche hace la media punta por detrás de Pachón. Felipe Miambre en el banquillo. Y con Felipe Miambre se sentaron Coveño, Ángel, Aganzo, Susaeta, Quero, Joffre y Cuadrado. Solamente hay que ver el banquillo que tenía el rayo para saber la buena plantilla que tiene. Claro, que tiene el banquillo. El banquillo es... Vamos, en el Cádiz sería la mitad titulares. Bueno, hubo un momento que en el Cádiz había un banquillo que eran mejores que algunos que jugaban. Había un gran banquillo. O sea, que no vayamos... Pues vamos, nos vamos ya al partido, Ramón. BK Holiday les ofrece el resumen del partido. Ya están los jugadores ahí saltando al terreno de juego con el trío arbitral. El terreno muy bien, ¿no? Se saludan. El terreno se ve desde arriba. No, Julián, el terreno bien, ¿no? Sí. Se mojó un poquito antes del partido, ¿no? Para que estuviera más rapidito, ¿no? Y antes del calentamiento, una hora y media antes... También, o sea... Sí, porque hacía mucha calor, eso chupa mucho y si quieres tener velocidad... El ambiente las agrada bien. Y nada, empezamos muy prontito, y muy prontito tuvimos ya ocasiones de meter. Hay una jugada... Bueno, el gol vino bastante prontito. Yo lo he visto a ellos... Muy apático en la primera partida, Andrés. O sea, no tomaba riesgos ninguno. Estábamos como tanteando asustados. Nosotros tampoco tomamos muchos riesgos, la verdad. Pero bueno, llegábamos con mucha más facilidad que yo a la portería contraria, ¿no? Creo que el Cray salió muy bien parado, tácticamente. Cerrando casi toda la línea de pase hacia los jugadores que juegan en punta. Y prueba de ello es que prácticamente no tiraron la portería. No, no. Muy poco. Es por las poquitas que tiraron. Pitti, que le va a las manos de Kiko, que no tuvo ningún tipo de problema. Un par de corners y nada. Sí. No, no, no. Este un buen cambio de orientación de Julián. Ahora la roba. Aquí esta la pongo... Pitta falta, pero... Es que Mariano roba bien el balón. El árbitro pitó algunas cositas a mí, por eso tengo que no me gustó el árbitro. Muchas tonterías. Aquí hay un centro al área donde el portero estuvo bien. Jugó Dani, Coveño en el banquillo. Coveño, pero lleva jugando mucho tiempo. Habitual titular. Y esta me parece a mí que la jugada del gol. Abren de derecha a izquierda. Raúl ahora se la da a López Silva. López Silva en cara. Saca un buen centro con la zurda. Muy bien Enrique, porque no remata, sino que la baja. André... André, perdón. Mariano ve que no llega a darle y la acomoda un poquito para que Abraham consiga ese nacero. Que era lo más difícil, marcada. Y es algo de lo que nosotros estamos consiguiendo todos los partidos. Ponernos por delante del marcador. Hombre, la suerte ayer es que no nos metieron cuatro, ¿no? Porque antes marcaba y después nos metían cuatro. No, hombre, pero nosotros ayer no tuvimos tantos errores como en otros partidos. No, no, no. Se tuvo mucho más concentrado. Ayer no hubo errores, la verdad es que la defensa tuvo una línea muy buena. El centro, fíjate que normalmente López Silva con la zurda y sacó un buen centro. Aquí Mariano, menos mal que no intenta rematar. Pero Mariano la toca un poquito. Si la toca, pero para evitar que lo otro le diera. Aquí hay otra jugada también que robamos. Ahora el balón me parece que va a López Silva. Bueno, Abraham. André Labra a la derecha. La jugada es muy buena. La pongo porque sale de una banda, llegamos a la otra. Lo que pasa es que ahora el centro de Sifu le pega a un defensor y se va afuera, ¿no? Aquí le pitan una mano a Julián. A Julián que está tirado, o sea, está en el suelo. Yo no creo que ni... ¿No te da Julián o te da la mano? No, no en mano. Inclusive me quedó la mancha de la pelota en el pecho y se lo decía, pero bueno. Este año lo que nos está pasando también con los árbitros. Sí, es que por eso te digo que pitó cositas que a mí no me gustaron. Otra cosa de las que quizás no tenemos que aprovechar un poquito más, ¿no? Mariano ganó casi todos los balones por arriba, ¿no? Nos faltó un poquito de meter algunas diagonales. Aparte las que bajaba, las dejaba. O sea, porque a veces la gente no se da cuenta del trabajo que hace Mariano con esa jugada, ¿no? Que da una ventaja tremenda, ¿no? Y no estamos aprovechando quizás todo lo que pueda ofrecer Mariano. Y aquí hay otra jugada, no la engancha Enrique. La verdad que Abraham está bastante bien, está suelto, está llegando bien, acompañando. Mira cómo Raúl se ha ido y cómo hace la cobertura, Ramón. No, pero sí. Mira cómo estaba Dani tapando. Si aquí... Eso es lo que digo yo con Cristian. Y esta es una jugada, la clásica de Enrique, que deja el pie un poquito para que lo toquen y a ver si el árbitro pica, pero qué va, este no... No, el árbitro ya está informado. Esta es una buena jugada, André. Está informado por los árbitros garguitanos. Mira, mira esta jugada, aguantó muy bien André. Tiene un poquito de suerte a Abraham, y ahora le queda a Enrique solo, y tiene una suerte el portero impresionante. El portero se tira por un lado y va con el pie. Mira, mira ahora. Se levanta bien la cabeza a Abraham, porque ve cómo Enrique se queda por detrás. Enrique ya lo hace bien, le pega, y el portero que va por un lado, la toca en la punterita de la botana y se le va fuera. Es una pena. Aquí hay otra buena jugada también, Roballón. Mariano, banda derecha, viene el centro, y mire, López Silva con la pierna buena suerte. Esa no se puede fallar. Eso hay que meterlo. Y llevamos en dos jugadas prácticamente para haber liquidado el partido. No, el 2-0. Ya no hablemos del 3-0. Vamos a poner el 2. La de Enrique a los dos ocasiones clarísimas. ¿La había visto tan clara, André, en el partido? ¿La acabas de ver? No, en realidad más clara es la de Enrique, ¿no? Sí, la de Enrique fue clara porque el portero estaba ya vencido. Porque estaba vencido. Se tira un segundo antes el portero. Ya. Pero que la de López Silva también es muy clara, ¿no? Le viene muy franca para ver. Y aquí hay un correr a favor del Rayo. Y salimos a la contra. Ahora John conduce. Éramos 3-3. Y no tuvimos luego ahí, no tuvimos... Quizás John tenía que haber atacado más a la defensa y después haber buscado el pase. Y aquí se llevaba ya López Silva el balón. Y no la acabamos. Y es una pena porque aquí ya prácticamente terminaba el primer tiempo. Con Dani bien, ¿no? O Julián, ¿hay ningún problema? Los dos entendieron muy bien. Sí, bien. Yo creo que estuvimos bastante concentrados, hablándonos mucho. Y como el manifestador me ayudó bastante para tratar de estar más tranquilo, sobre todo en la vuelta a los terrenos. Pero no se te vio nervioso. Porque aparte se te vio con el balón clarito. Aparte hiciste cambio de orientación de 40, 30 metros con mucha precisión, o sea que... Bueno, yo como manifestado, deseando que llegara ese momento, quería sentirme nuevamente bien dentro de un terreno de juego y eso es lo más importante, que positivamente las cosas en defensa y a nivel general salieron bastante bien. Y está la tarjeta de Andrés, que tampoco... Una para tanto de portugués. Que no la entiendo yo tampoco. No la entiendo. Esa sí, esa tuvieron. Esa fue la clarita. Ahí lo dejaron solo. Aquí la vamos a repetir. Está solo el que remata. Menos mal que Kiko, aunque sea sale, aunque no llega, pero por lo menos lo pasó de largo, me parece. Pero hay una falta... Albacar estaba avisando. Bueno, las faltas laterales. Pero después, aparte era el hombre que no estaba creando más peligro por la banda izquierda. Estaba llegando, estaba metiendo balones ahí. Esta es una buena parada de Kiko. Es que ellos en los primeros minutos del segundo tiempo nos metieron nuestra área. Nos metieron, no. Yo creo que nosotros reculamos un poquito demasiado. O sea, yo creo que el equipo se tenía que haber juntado y haber presionado un poquito más. Aquí hay una jugada que... Le dábamos mucha, mucha situación en el campo, ¿no? Le dejábamos tocar demasiado. Estaban cómodos. André iba ya un poquito ya con la gasolina justa. Porque André le pasa como a mí. Y yo cuando empiezan a tocar así, si puedo meter un punterazo, lo meto. Pero al balón y a lo que encuentre. Pero claro, ya tenía una tarjetita. Yo creo que eso provocó también un poquito, aunque él diga que ya estaba... Pero yo pienso que él también habrá pensado en la tarjeta, en que estaba justito, que podía llegar tarde un balón e irse a la calle. No, André, yo creo que era fundamental. Y aparte lo que decía, ¿no? Que podías aportar... Otro jugador podía aportar quizás más de cómo te encontrabas tú en ese momento, ¿no? Sí, ya te digo. Tenía una voz que no podía salir de... Ahí está ya. Sí. Entonces, bueno, decidí ver el cambio porque consideraba que podía estar perjudicando más de lo que podía beneficiar, ¿no? Lo que pasa es que a veces hablamos, ¿no? Y con Julián estamos hablando, antes que vinieras tú, que a veces la presencia de un jugador, aunque no haga mucho, pero te tienen un respeto a una serie de jugadores, ya no hablo de André, de cualquier otro, ¿no? Y que sí hace mucho, pero tu presencia ahí pone un respeto y pone una situación que a veces no te tocan tanto porque sabes que tú tienes una forma de probar. Claro, claro, no, no. Y pasa mucho, ¿no? Y yo pienso, pero bueno, claro, cuando tú no estás para seguir, tampoco se puede seguir, ¿no? Pero una de las cosas que parece que no, pero es así, ¿no? Y aquí me parece a mí que ya empiezan ellos a crearnos muchos problemas. No, ellos están apretando ahí, está... Sí, pero es que ellos tampoco apretaron. Yo no vi un equipo derrido, no vi un equipo tampoco... No se veía, se veía que podía llegar... Yo el gol en jugada no lo veía. Sin embargo, fíjate, donde menos lo esperaba, fíjate, el Baca en el lateral izquierdo... Hice un buen partido, ¿eh? Sí, hizo un buen partido. Esta es la jugada de la falta. ¿Ves? Mariano se tira mucho. Mira, vamos a ver al árbitro, vamos a ver al árbitro. Ahí le muestra la... No, no, ahí le muestra, ahora en la barrera. Le muestra la... Pero mira, 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 mira la jugada anterior. ¿La ves? Michel la pará con la mano del balón. Con la mano de la izquierda. Ahí está parada. ¿La ves? Sí, pero el líder fue que está... No, de la verdad. No, es que el líder estaba mirando el líder. Ahí nos tiene la mano levantada allá. No, levanta la mano para mostrar la tarjeta. No, 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 antes de chutar en la falta. Y ahí es donde yo digo... Ahí falta. Está muy cerca la portería. Sí, está muy cerca. No, es que si pasa la barrera, no hay nada que hacer ahí. La verdad es que entra por el lado donde está la barrera, ¿no? Y el portero... Poco, ¿no? Porque el portero está en su lado. Yo la otra vez le dijimos cuando le entró por su palo, el portero por su palo no puede entrar. Exacto. Pero si te la pasan por encima la barrera y no se le puede poner ningún tipo de pegada. Pero bueno, a partir de ahí empezamos. Esta es una buena jugada del Cádiz. Sí. Y ahí podía haber controlado, podía ser, no sé, claro. Yo creo que sí. Es que te llega el balón y... No, podía haber hecho muchísimas cosas. Para ir y para colocarla bien. Y mira que está llegando bien, está sorprendiendo bien con las llegadas, Abraham, desde segunda línea. Y se va a Mariano. Y se va a Mariano que también ha hecho un esfuerzo tremendo. Entra Diego. Que Diego en 20 minutos no... Diego no... Es una pena que cuando estaba bien Diego, vino la lesión y... Bueno, lo que pasa es que el otro día él comentaba, ¿no? Habrá entrado Obbeche, se va a Lope Silva, él comentaba que quizá él no sea un jugador para... Y Obbeche puede... Obbeche nos puede aportar mucho en estos partidos que llegan a... Y esta es una pena también. Esta es otra jugada... Otra jugada que se llega bien. Éramos tres para dos en esa jugada. Y sin embargo, al final no terminamos de... Aquí sí lo hace bien. El portable a banda Abraham. Ahí está. Y ahora viene el corner. Yo pienso que... No sé, yo creo que hay jugadores que sí son revulsivos porque tienen unas características distintas. Puede ser el caso de Errán Mica es muy rápido o el mismo Beche por su grupo. Pero Diego yo creo que... ¿Cómo Beche y Roba y...? No, Beche físicamente es un jugador muy, muy fuerte. Lo que pasa es que se tiene que mentalizar que aquí hay otra buena jugada. En esos momentos, Julián, que es lo que... ¿Qué se pensaba ahí? Julián. Cuando ve que está atacando y está buscando esa oportunidad de que llega al final... De que el equipo nuevamente trabaja bien, de que busca ponerse bien en el marcador, pero que lastimosamente con el empate pues no somos capaces de materializar las ocasiones que luego vamos teniendo para matar el partido. Pero ve tú que, vamos, ustedes, André, que es una pena, ¿no? Este equipo ya lo hizo. Esa es la jugada tuya. Esta es la que yo quería. Esta es igual, Antonio, que el gol que nos mete el Cartagena. Sí, sí, que nos mete el Cartagena, que entra Toche y marca. Entra en el segundo palo, le coge la espalda a Álvaro Silva... Y aquí Diego no llega. Y aquí nosotros no llegamos, que yo no sé, a veces no sé si no estamos atentos. Y aquí menos mal, aquí menos mal que llegó Julián, me parece que llega, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, podríamos irnos para casa con... La toco yo y Pita saque... Saque de puerta. Saque de puerta Pita, sí. Esta es muy buena también, entra muy bien la broma. Y el portero ahí es una parada. A manos cambiadas, que impresionante lo que para ahí el portero. Era difícil también desde ahí, ¿no? Ya, era difícil, pero... Entraba, ¿eh? No, entraba, entraba. Sí, sí, para dentro yo era bien. Y el portero había dado un pasito, un poquito para el otro lado. Lo que pasa es que sacó muy bien la mano y consiguió... Y aquí ya saque de banda, ya despeje y al final aquí ya... Pita falta. Se acaba el partido, Pita falta. Es una pena porque, viendo el resumen, Antonio... Discoteca Holiday les ha ofrecido el resumen del partido. Bueno, un empate que sabe a poco, ¿no, Andrés? Sí, sabe a poco, la verdad que sí. Con la necesidad que hay de puntos. Con la necesidad que hay de puntos, sí. Yo creo que la clave del partido estuvo en... El no haber aumentado la diferencia en los primeros 45 minutos. Bueno. O sea, nos vamos con 2 a 0 y la historia hubiese sido... Así que se acaba el partido, ¿no? Sí. Pues nos vamos a marchar para conocer... El mejor elegido por el equipo de Onda Cádiz en este encuentro. Restaurante El Cantábrico patrocina el mejor jugador. Restaurante El Cantábrico ha patrocinado el mejor jugador. Nada, ya hemos visto quién es el mejor, que es Abraham, que hizo un buen partido. Y vemos la jugada esa que el portero saca a mano cambiada. Y es increíble, ¿eh? Le da fuerte, ¿eh? Yo creí que no lo había dado tan fuerte ahora. Le da fuerte con la zurda. Pues nada, pues nosotros nos marchamos a publicidad y en unos minutos volvemos. Gracias. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y es de color, sin embargo, que gloria bendita para los cadistas. ¡Gracias! ¡Gracias!